¡Hola! Vamos a hacer anime polleces y el último día, o mejor dicho hoy en el juego, es 1 de septiembre ya por fin, empiezan las clases, pero no sé si os habéis dado cuenta de una cosa. Ha cambiado la música, ha llegado el momento, la música del día a día es diferente, eso es malo, el tiempo está pasando ya por fin. Eso me dice una cosa, va a haber que darse prisa a lo mejor, pero bueno, en septiembre me gustaría tener todas las estadísticas a lo mejor al 9, o sea, 6 y eso. Pero bueno, importante, quedar con gente. ¿Quieren quedar Robavicis? ¿No quiere quedar el Chandalman? ¿Quiere quedar el bebé pero creo que estaba a nivel 9? ¿Quiere quedar 4 ojos? ¿Quiere quedar el doctor? Esos ambos están para subir y no deberían estar a nivel 9. ¿Podemos empezar con la luna o podemos quedar con los viejos? Y pasa una cosa, hoy tenemos que ir a Tartarus, esto es relleno, esto es mentira. No lo dejé justo justo para ir a Tartarus, pero hay que ir a Tartarus. Lo que quiero decir es que no quiero cambiar de persona. Y no sé si tengo personas de ciertos de ellos. Seguramente de la mayoría. Tengo del Robavicis persona. Tengo persona de la luna, obviamente. No tengo justicia y no voy a sacar, porque ya vamos a dedicar un tiempo a fusionar ahora después. No voy a sacar personas hoy. Las fusionaremos cuando vayamos a Tartarus. En otras palabras, creo que puedo hacer los viejos, creo que puedo hacer la luna, creo que puedo hacer el Robavicis. Y no me acuerdo de la mitad de los vínculos, honestamente, del instituto. Así que lo tengo que mirar. Pero hay que ir a Tartarus, pero ya. Los ancianos son hierofante. Justicia no tengo. Fortuna creo que tampoco. Templanza da igual. El carro si quisiera subir no me vendría mal. Uff, el mago definitivamente está a rango bajo. Pues ahora vamos a robar. Pensaba que... Como eres el primero así, ¿sabes? Pensaba que te tenía más alto. Vale que me caes mal. Pero vamos a robar bici, venga. Ah, puedes decir, quieres comer ramen, ¿no? No sé, venga. Parece que Zomochika quiere pasar el rato. Tengo a cosas, vamos a hacer cosas. Aunque hay que empezar con la puñetera luna que sigue ahí. Bueno, venga, sí. Oye, vamos, creo que pediré un especial extra grande. Arroba rbicis. Si me has dicho tú de venir, ¿de qué coño estás hablando? Si es el primer día de clase, ni siquiera tenía pensado hacer nada contigo. Eh, así, sin más, ¿y eso? ¿De qué estás de nuevo? ¿Has dicho tú de venir? ¿Qué dices? O sea, tú es tonto. Ya tengo planes. No incluyen necesariamente ir a la universidad. Eh, sí, más que tú. No pienso en el futuro nada. Ay, hijo de... Tengo planes. No exactamente. Ya, no sé si de verdad realmente estás saliendo con ella. O... O qué crees que está pasando en esa relación, pero vale. Lo que tú digas. Como chica parece que... De nuevo, cree que está en una cosa que no es. Tengo sensación que la residencia ha fortalecido. Si tú lo dices... Bien. Me alegra saber que el instituto sigue siendo tan raro como antes de las vacaciones. Continuar así. He vuelto a la residencia yo solo. Pues nada. Dos días más me parece y sí que vamos a Tartarus, de verdad. ¿Ah? Yo no he sido. Eso lo hace para el primer día de vuelta. Bueno, tú dos tienes un tiempo perfecto. ¿Pero perfecto? ¿Pero qué? ¡Hey, Fuga! ¿Estoy listo? ¡Ah, no! Esto no. ¿Qué piensas? Esto es como veo ahora. Me parece una mala idea. ¿Eh? ¿Por qué está usando un uniforme de escuela? ¿Qué está pasando aquí? Ella dijo que quería ir a la escuela con nosotros. Así que le dije a los demás como broma. Pero el presidente realmente concluyó. Así que ahora va a empezar como segundo año mañana. ¿En serio? ¿Está bien con eso? Empezamos así y luego van a querer votar. Y no, eso no puede ser. Él dijo algo sobre estudiar su comportamiento en un ambiente social. Mirar, y si no le hacemos caso al director este, es típico de él. Ese no es el problema. El problema es que sigue siendo un robot. Creado en el año 2000, me parece. O 1999 o algo así. Creo que en esa época tiene que tener Doom instalado de base. De nuevo, ese no es el problema. Bueno, si está bien con eso, pues supongo que está bien. Además, diría que se ve bastante bien en ella. Tal vez incluso... La camuflaje de escuela que Fuka-san ha ofrecido es más que apropiado. Se ve muy natural en ti. No se va a sospechar una cosa. Hasta que abra la boca. Siempre vamos a las misiones de noche a las 12 de la noche, literal. Es el único momento en el que podemos ir. Siempre estamos aquí a esa hora. Como excusa me parece regular, solo. Llegamos al perro. No, you definitely have to stay here, ¿ok? ¿Por qué? Podemos ponerle un traje de instituto. Quiero llevarme al perro. Hay un paquete en el mostrador. Parece que ha llegado el pedido de la teletienda. El patado del 5 se lleva al gato y nadie le dice nada. Vamos a echarle un ojo. ¿Qué era? Ah, sí. Cosas que me dan igual. Buen trabajo. Seguiré comprando de todas formas en Tanaka. Eso no cambia. Hoy hablaremos del problema ético de la libertad de expresión. Demasiada libertad de expresión, es lo que yo decía. Un importante periódico público sacó, publicó la foto de una víctima de apatía sin ocultar su identidad y... ¿Qué más le da el de la apatía si está con apatía? ¿Neces ayuda? Puede... Le he dado a Eggie ropa de invierno para que vaya cubierta. Ah, sí, es verdad. Las piernas y eso tiene partes como robóticas. Espero que no pase mucho calor. Es un... ¿Tienes calor? ¿Tienes un regulador de temperatura o algo? Tengo una pregunta, Annie. ¿Por qué no puede ir Koromaru a clase? ¿Eso es lo que digo yo? No comprendo por qué a mí se me permite el susto, pero a Koromaru no. Porque es un perro. Es de sentido común. Mira, no lo sé, oye. Esa es una pregunta de Fide que ni siquiera tiene respuesta. Pues sí, tendrían que poder ir. Son... ¿Animales de apoyo moral? En ningún lugar del reglamento escolar se establece que a los candidatos se les prohíbe acudir al instituto ya y tampoco ponen ninguna parte en los reglamentos del baloncesto que los perros no puedan jugar y luego ocurre lo del airboot este. Así que... Hay cosas que no hace falta decir. Seguro que tiene que haber una película de un perro yendo al instituto igual que hay perros jugando al baloncesto y esas cosas. Venga, seamos serios, es buenísima. Seguro que es súper popular, habría un montón de tíos loquillos por ella ya, pero... Cuando se den cuenta de que es una tostadora, ¿qué? Pero ¿y si descubren qué es lo que ella sabe? Su forma de andar, su manera de hablar. Hay gente que aún así yo creo que... le gustaría. Ayguis parece un estudiante normal y corriente cuando haya puesto el uniforme. He recomendado al director la asistencia de Ayguis al instituto. De fin he recomendado. Ayguis lo pidió y no se me ocurrió ningún motivo por el que no debiera... ¿Es un robot? El director de está de acuerdo, así que ahí lo tienes. Ya, vale. Ah, no, se lo he recomendado al tipo este de los pelos que viene aquí. Cuando dices director a veces pienso que es el director del instituto. Necesitamos un nuevo término. Si se pone un uniforme de verano se verán sus brazos mecánicos. Así que hemos decidido que debería llevar un uniforme de invierno. Eso evitará que la gente hable ya de ella, ¿sabes? Aparte del hecho de que va a ser la nueva y la gente va a hablar ya de ella. Seguro que eso desvía a la gente de... intentar analizarla, ¿sabes? Seguro que aparta las miradas de ella. Todas estas cosas raras que solo está haciendo ella. Llevar este verano es un poco raro, pero no creo que tanto como para que piensen que es un robot, ¿no? A ver, a nadie se le ocurriría que hay un robot en 2009. Y tal. Yo no tengo nada que ver con esto. Ha sido todo cosa de Mitsuru. Si ocurre con seduto yo no me hago responsable. ¿Qué narices estará pensando Ikitsuki en nada bueno? Eso, tenlo por seguro ya. Bueno, esta noche podemos quedar con Tanaka aparentemente. Creo que eso es todas las opciones. Efectivamente, me alegra que estamos de acuerdo. Apoyeces justo a tiempo. No estás ocupado ahora mismo, ¿verdad? Es que tengo preparada una lección de vida alucinante. Déjame decirte que será totalmente gratuita. Me parece una grandísima oferta que dar. Siempre que dar. Sí, sí, genial. Tu entusiasmo es adorable. ¿Es la corbata? ¿Como qué? Más o menos. No, la verdad es que no. Tendrían que haber hecho un modelo distinto para ti y sabes que no iban a hacerlo. Si apenas nos han dado trajes que no sean de pago. A nosotros que somos los protagonistas. Está sonriendo. No, siempre sonríe, pero es una sonrisa de esas falsas. De quiero venderte algo. Y quiere vendernos algo. Uno, creo. ¿Como qué? Es una gran parte del trabajo en mi línea de trabajo. Eso es decir, soy el total opuesto en casa. Me vestí como un slob y solo me vestí cada tres días. Déjame llegar con una analogía. Hmm. Vegetables. Perfecto. Imagina un cucumber orgánico que se ve todo deformado. Comprézca eso con un cucumber que se ve perfecto, pero se ha creado usando fertilizadores y pesticidas. ¿Cuál es el que crees que el supermercado preferiría stockar? Hmm. El que tiene buena pinta ya, pero de todas formas... Da igual. No vamos a entrar en el tema. Pero sí. El que es bonico. Pero de todas formas... Que se hayan usado pesticidas y todo eso no afecta la forma del pepino. Cuando los recoges, cogen los que son bonicos y los venden al precio caro para los supermercados. Los que son malos los venden pues eso, para hacer piensos de animales y esas cosas. Pero vale. Esa es la verdad simple. Los cucumberos que forman no se juntan muy bien. Así que, los mercados prefieren los cucumberos. El sabor y la seguridad no son ni una consideración. Ellos traen cucumberos que incluso los pepinos no comerían. Así que, ¿por qué los consumidores todavía compran estos cucumberos cuando saben la verdad? ¿Podemos utilizar una analogía que no sea de pepinos con forma rara? Honestamente no. Estaba todo el rato pensando que a lo mejor te vistes y eso elegante y todo eso porque intentas compensar que tienes un pepino con forma rara. Pero, a lo mejor es solo cosa mía. Continúa. El presidente Tanaka se está abriendo conmigo. Vale, pero ¿cómo de raro? Lo comprendo un poco mejor. Creo. El presidente Tanaka decidió volver a la ciencia. Sí, también podrías no contar todos tus secretos en público. Pero bueno, tú sabrás. Vale, un día más para ir a Tartarus. Literalmente se van a esperar hasta el ultimísimo momento. Ya vea, así debes ir a Tartarus durante el día. Esto sigue siendo una mala idea. Que conste mi enérgica protesta. Eso es. Ahora mismo es instituto. No por ello quiere decir que sea mejor a la alternativa, ¿sabes? Prefiero las sombras. Ah, por cierto. Aquí cuando es de día no dispares a nadie. Excepto si es a lo mejor el tipo ese de las matemáticas que parece como un ratón. Es raro. O al bebé. Al bebé puedes dispararle. Entiendo, grabaré eso en mi banco de datos. Ah, Dios, y al enfermero. Sí, no sé por qué no he pensado primero en el enfermero. Al enfermero acaba con él. Vamos a ver. Vamos a ver. Si tú has propuesto estas cosas, ¿por qué no le rellenaste tú los papeles? Sí, anotaciones. Soy un robot. O algo así. Qué casualidad. Ok, ya está. Ok, ya te vas. Uh, Miss Toriyumi, alguien ya está ahí. Él ha acabado hoy. Lo que significa que no está aquí. Así que ahora es tuyo. Bien, toma la sede. Este lugar es perfecto. Mi mayor prioridad es estar con él en todas las horas. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Uh, Yukari, ¿por qué te levantas? Uh, ¿por qué? Uh, good to see everyone's getting along so well. But do me a favor and save the drama for after class. Give me a break. Es un mensaje de Sanada. ¿Por qué en nuestra mente le llamamos por el apellido? No me importa qué hacer después de clase. Quiero que vengas conmigo. Te esperaré. Ok, tenemos evento. Reúnete conmigo allí. Ok. Hoy no quedamos. Las clases han terminado por hoy. Voy a quedar con Akihiko. Vale. Vale. ¿Por qué llevas un maletín? ¿A dónde? No me apetece nada. Lo raro es que no nos haya seguido la robot. Han de que ir. Espera, ¿esto es ya también? ¿Antes de justo ir a Tartarus? ¿Va a funcionar? ¿Va a funcionar? No me apetece nada. ¿Qué? ¿Esto pertenece a ti? Hay un nuevo peligro. Persona de usuarios, como nosotros. ¿Y eso no es mi problema? No es todo. ¿Por qué estás discutiendo todo esto delante mío? Hay que quedarme por aquí. Supongo que, supongo que, supongo que... Bueno, da igual. Buena pregunta. Un poco presión social. Toda la gente del dormitorio estaba metido en el equipo. Así que, pues, para no... ¿Sabes? Para... Para integrarme. Para proteger a alguien. Por mí. Ni idea. Yo qué sé. Vi todo el mundo... Con las personas y esas cosas y me dio envidia. Se ha unido un Shinjiro. ¿Pero qué es un Shinjiro? Es un año mayor que yo y parece que ha vivido en la residencia antes. Aunque es todo un misterio. Parece ser de fiar. Ok. Pues... Ya tenemos equipo. Los tres nuevos. Tres a la vez. Justo a tiempo. ¡Anda, hola! O se nos unirá después de esto. Técnicamente puedo llevar ya a Shinjiro. Todavía no ha venido a la residencia. No está por aquí, ¿no? Aragaki es el tipo que nos ayudó en ese lugar, ¿verdad? Así que antes estaba en SES y a partir de ahora lucharemos con él. No era mi intención que pareciera que me raya. En el sec en el fondo es un buen tipo. ¿Necesitas ayuda? Sí, pero... Aragaki tiene unas pintas que dan miedo, pero creo que solo es un incomprendido. No creo que sea mal tipo. Al fin y al cabo luchaba con Sanadis y Kirillo. Aragaki es la hostia, colega. Jamás olvidado de lo que hizo por nosotros en el callejón. Con él de vuelta en el equipo nadie podrá con nosotros. Además, tiene un hacha. El canal de cocina os mostrará otra popular comida. El año pasado fue con Somé. ¿Cuál será la de este año? ¿Tenéis un programa de cocina que hace una receta al año? ¿Tenéis dos mensajes en el reportaje especial de hoy? ¿Será sobre las víctimas de la apatía? Lo de siempre, vamos. ¿Chiquillo? Aragaki parece súper fuerte. ¿Pero crees que te fiar? O sea, el sitio en el que lo vimos... Me cuesta confiar en gente como él de buenas a primeras. Sí, cuéntame más. No, no, no. Vamos a llevar... Ah, mira, estás integrando. Vale, mañana vienes a la pelea, porque mañana toca. Llegados a este punto, no queda nada que decir sobre el poder del grupo. Tú no has flaqueado, ¿verdad? Qué ganas tengo de la siguiente luna llena. Madre mía, tú no cambias. Me parece que ahora trabajaremos juntos. Aunque hoy voy a quedarme en segundo plano, mañana estaré listo. Avísame cuando sea, mañana, tal cual. Me alegro de que hayas vuelto a Aragaki. Aunque no paro de pensar en el motivo que te habrá llevado a volver a empuñar tu evocador. Algo ha tenido que afectarte mucho, no obstante no preguntaré. Muchas gracias, quizá algún día me apetezca contártelo. ¿Podemos leer? Ah, esta es la segunda cosa que quiere hacer el robot. Leer. Como un buen robot. Vale. Pues podemos leer con el robot, creo que eso es todo. Eso es todo. Me alegra que estemos de acuerdo otra vez. Robot, vamos a leer. Pero si el libro es solamente unos y ceros, me piro. Anime, me alegro de verte. ¿Estás libre esta noche? ¿Has sacado un libro sobre la yakuza, el de la biblioteca? Me lo recomendó la bibliotecaria mientras buscaba algo relacionado con los combates. Parece que proporciona información sobre técnicas de combate y el estado mental adecuado. Bueno, me da encanto esto. Bueno, ok. Sin embargo hay elementos que no consigo comprender del todo. Pensarías que me daría coraje, pero... Quizá puedes ayudarme a entenderlos mejor. ¿Estás dispuesto a intentarlo? Solo tenemos un libro, así que ábrelo bien para que ambos podamos visualizar el contenido. No ha dicho eso para nada, pero vale. Obviamente es una frase que no funciona en español, pero aún así... Evidentemente es un secreto a saber. A saber en qué estaban pensando. Amigos, una tarta parlante. Evidentemente es un secreto. Pero básicamente la frase que había dicho en inglés era Badass is don't crack under pressure, que sería... Cabronazos, malotes, no... Se hunden con la presión. Pero claro, Badass tiene culo, entonces decía Ah, pero los culos no están rotos ya? No, no te lo voy a explicar nunca. En esa época las inteligencias artificiales no entendían muy bien las frases hechas. Pero está aprendiendo todavía. Siento que ha aumentado mi encanto por yacuzas. Encanto yacuza. Uy, casi. Vale. Y hoy se supone que deberían llamarme. ¿Elisabeth? Gracias, menos mal. Vale. Podemos ir a Tartarus. A buenas horas. Oye, Mitsuru... Las noticias afirman que la cantidad de casos aumentan justo antes de la hora de... Ya no, pero yo quiero hablar de otra cosa. ¿A quién se le ocurre traer al robot? Al instituto. Parece que hay más casos que el mes pasado. El número nunca había sido tan elevado. Ya. ¿Y eso? Porque las... Jefes cada vez son más poderosos. O sea, cada vez todo el mundo está más chungo. Lo hizo un mago. Ok. Hay que hacer algo. No sé por qué nos han aumentado las claves. Siempre tendremos que estar alerta. Las claves han terminado por ahí. Deja de mirarme intensamente cada vez que... Descansa. Ahora tú y yo estaremos siempre juntos. Anime no, gracias. Aún le falta para poder hacerse pasar por humana. Parece que todavía no entiende los sentimientos y conversaciones normales. Si lo hiciera, podría forjar un vínculo con ella. Deja de que parte de que la robosexualidad es ilegal. No has entendido. ¿Escuchaste cuando habló del festival cultural? ¿Qué? ¿No? Llevamos una cafetería. Una cafetería, leñe. Es un topicazo. ¿Por qué no hacemos algo divertido? Como una cafetería de heavy metal. Ok. Ignorar. Ah, no. Todavía no. Pero pronto. ¿Con quién quedamos por última vez? Yukari está ahí. Miyamoto es el chandalman. Vale. Podemos quedar con robabicis. El medicastro. Cuatro ojos. O empezar la luna. O estos dos. Creo que deberíamos empezar la luna. Simplemente por tenerla empezada. Y porque no me voy a... Como no vamos a sacar personas ahora mismo. Las soluciones que tenemos son limitadas. Así que ni tengo el de la luna. Solo tenemos personas del robabicis realmente. Prefiero darle de lado. Es un robabicis. ¿Qué? No me mires mientras... Ay, no sé si había que hacer una misión antes de poder quedar con este. O porras. No me mires mientras como que me da vergüenza. Contigo aquí no puedo saborear bien el sándwich gourmet. Solo es disponible por tiempo libre. Es un perrito caliente. Es un perrito caliente. Están vendiendo la moto, tío. Sándwich es un... O sea, técnicamente un perrito caliente es un sándwich. Pero gourmet es un perrito caliente. Creo que tengo suficiente encanto para que me preste atención. ¿Quieres algo? ¿Qué estás comiendo? Es un perrito caliente. Ah, te pica la curiosidad. ¿Te consideras gourmet? Puede. ¿Acaso es posible un tipo tan poco refinado como tú? No lo creo. Demuéstralo. Si contestas bien a mis preguntas gourmet, te creeré. A ver, ¿a qué te pregunto? Tampoco quiero ponértelo muy difícil. Deja que lo piense. Uf, menudo sándwich. Sigue siendo un perrito caliente. Aparte, no te lo has comido. Vale, que empieza el juego. La primera pregunta te la dejo tirada. ¿Cuál es la bebida más popular de aquella cafetería? ¿El chagal? Café de feromonas. Con deliciosas feromonas. Correcto. Aquí va la segunda pregunta. ¿De qué color es la falda de Azuki y la mascota de Azuki Arai? Si fallas, me parece que tienes que volver al día siguiente para poder empezar el vínculo. Y fallé originalmente, pero es roja. No lo hacen nada mal, porque realmente es el único sitio en el que no podemos entrar a comer. Así que no me había fijado. No lo hacen nada mal. Tercera pregunta. ¿De qué plato está en el menú secreto del Hagakure? Esto no me acuerdo. Gyozas. Bol de Hagakure. Eso no existe. Creo que sí que había un menú secreto. Pero que creo que es simplemente cuando tienes mucho... Cuando ha sido muchas veces o cuando tenías mucho encanto o algo así. El bol es del 4. No, pero... Pero... Gyozas no me suena. Tiene que ser el bol. ¿Verdad? Creo. No me acuerdo, ¿eh? No me acuerdo de verdad. Estoy impresionado, menos mal. Parece que sí que sabes de comida, pero no me llegas ni a la sola de los zapatos. ¿Por qué no metas algo que no haya probado nunca? Tendría que ser algo bastante extraño para que me encaje. Agacharse. Bajarse los pantalones. Toma, que esto no lo has probado nunca. Y cagarse en el suelo. Si lo consigues, aceptaré que eres grume, como yo. Será hijo de... ¿Qué mierdas había que traerle? A lo mejor lo tengo ya. La transformación no bastará con comprar algo de uno de estos lugares. Debe ser algo de otro mundo. Según mi guitarra por mes, es algo que... ¿Acaso existe en la Tierra? Claro. He conseguido a lo mejor cosas en Tartarus. Mierda. ¿Cómo se conseguía el objeto para empezar este vínculo? Que no me acuerdo. Creo que era algo de Tartarus. Mirarlo rápido, por favor. Odmorzel me suena que es algo de Tartarus, pero a lo mejor no puedo encontrar ese objeto hasta que no he tenido esta conversación con él. Teníamos que haber hablado antes con él mucho antes. Pero mucho antes. Se consiguen cofres. Ok. Maravilloso, vámonos. ¿Con quién queríais quedar del instituto entonces? ¿Con el robabicis? Perfecto, vamos a quedar. Siempre podemos jugar con los viejos. Oye, ¿tú qué haces aquí? Hace tiempo que no vamos a lo eso, repeinao. Ah, polleces, me he dado cuenta de una cosa. Aparte, me trajo que consiste en pensar cómo ayudar de verdad al alumnado. Bien por ti. Supongo. Imagino que no pueden aparecer esos objetos hasta que no hemos tenido esta conversación. En fin, la enfermería porque no me encontraba bien, pero se puso a darme lecciones. Después de escuchar a sus hermanos hasta el final me dio una medicina que no parecía ninguna delicia. Tío, no sé qué más. Pero sí, no vayas al enfermero. El enfermero es malo. ¿Quedamos con el robabicis o podemos quedar con los abuelos? Una de dos. ¿Qué preferís? Ya que tengo persona de los abuelos, sacas también. Luego iré a encontrar el odd morsel ese. Ya digo, como esto se puede hacer antes, tiene que estar en los primeros pisos. Tendré que volver a pisos antiguos. Los chicos no suelen hacer mucho en economía doméstica. Eso no es verdad. ¿Y dices que chicos son buenos costureros? ¡Qué maravilla bueno! Son franceses. Un amigo de edición de la web de venganza, pero no la conozco. Si la conociera, ¿por qué debería decírsela a los demás? ¿Me la guardaría para mí? ¿A qué nivel están los abuelos? No puedo verlo. No aquí, por lo menos. Ah, rango 7. Vamos a hacerlo, que le den. Pero vamos a la Tartaro. ¿Cómo se empeñan en llamarla? ¿Alguien que recogía firmas? ¿Un fan suyo? De nuevo, yo sigo sin tener nada que ver con la cosa esa, pero vale. ¿Un fan suyo? ¡Fantástico! ¡Qué diferencia hay entre esto! ¡Fantástico! 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 Quería que no indagara demasiado en el pasado de Aragaki. Aragaki, Akihiko y yo estábamos en SES cuando íbamos a secundaria. Seguís yendo a secundaria. Ocurrieron tantas cosas. No hay necesidad de dudar de Aragaki, te aseguro que es de fiar. ¡Maravilloso! Junpei no está, a lo mejor quería leer hoy. ¡Eh! Pues va a ser que no. ¡Mierda! ¡Esto era evento con el perro! Porras, hoy era un buen día para quedar con los aliados Pero bueno, vamos a Tartarus Pero antes guardar No sé por qué he mirado Vamos a Tartarus, ¿todo el mundo puede ir? Sí, maravilloso Al turrón Hay mucho que hacer en Tartarus Buen chico Mira, te han puesto un traje no tan ridículo Pero las alas las han conservado Qué pitonisa ni qué pitonisa Que le den a la pitonisa, nunca voy Siempre se me olvida, le da igual, no hace falta Tenemos dinero esta vez No farmearé tanto fuera de cámara ¿Crees que entiende lo que dice? Seguro, literalmente tenemos al robot para traducir Seguramente no Me pregunto si sabemos que lo entiende El robot nos ha traducido ya cosas ¿Estás seguro que ha dicho eso? ¿Tendremos un evento con cada uno de los nuevos aliados? Supongo que sí Vale, ven conmigo Intenta no forzarte demasiado Sigue siendo un retaco De niño la guardería Vale, pero no te canses No tenías que estar en la cama ahora mismo Es muy tarde para ti Aparentemente por algún motivo Es literalmente lo único En lo que tengo autoridad Eh, sí Tú venir Vale Aparte Conseguimos cosas La carta que tengo en la mano está reaccionando Y... Si tenemos el carro El chandalman Me aumentan los puntos de vida máximo en 10 Por cierto Creo que esto es cada vez que consigo la carta del carro Técnicamente puedo bufarme de vida bastante Creo Justicia Podrás elegir una carta adicional en hora de barajar hasta que abandones Tartaro Esto no es mala cosa Pero a veces es un poco cansino Porque tienes que elegir muchas cartas Y cuando estás farmeando es cansino Ah, sí Algo que quería decirte Al parecer Corocito tiene dos Teurgias El director lo descubrió tras investigar su potencial No sé muy bien por qué Pero... Nos viene bien contar con el buen chico Tenlo en cuenta cuando vayas a formar un equipo Eso era todo ya Pero una de las Teurgias es mejor que la otra Vale Maravilloso ¿Algo nuevo? Tres, cinco fragmentos Maravilloso ¿En qué puedo ayudarte? Por ahora da igual Pero tenemos misiones que hacer contigo Y lo que es más importante ¿Cómo el ejesco al usar? Ahora lo vamos a ver Porque vamos a traerlo ¡Fusiones! Divertidas Vamos para allá A hacer las fusiones ¿Eres consciente de que usar una llena? Por eso estoy aquí No por otro motivo A ver qué podemos fusionar Pero... Permitidme un segundo ¿Vale? Un momentito Vale No se ha visto Fusión Muchas fusiones Voy a fusionar literalmente a todo lo que pueda Y con eso iremos Lo que a lo mejor hago fuera de cámara Porque os dije que quería No Dejarme ver Primero registrar Vale, no hace falta Las personas que tienen el corazoncito Son personas A ver si hay alguna por aquí Porque estoy por Arcano Justo aquí había una Hay personas que voy a tener que subir de nivel Para que me consigan el objeto del corazón Quiero tener por lo menos el objeto del corazón De todas las personas Y rellenar todo el compendio posible Entonces... Algunas de estas No las voy a sacar hoy Porque a lo mejor va a ser duro pelear con ellas en nivel bajo Pero luego mató unas cuantas manos doradas Y deberían subir el nivel necesario para subir de nivel Y conseguir su pieza de corazón Que sepáis que lo haré Pero no lo voy a hacer ahora ¿A lo que íbamos? Ah, le puedo hacer alguna fusión especial nueva ¿Flouros? Ah, pues Te sacaré Y te fusionaré ¿Qué te parece el plan? No sé si... No, si voy a poder Pero tengo a Eligor Entonces vas a ordenar el hueco de Eligor O bueno Hay que heredar Algo de fuerza a ser posible Zanei podría ser bueno Cosas que no tenga... Lo de... Yelo y congelación ya no hace falta heredarlo Tarukaja Venga, toma por saco A lo mejor revolución es mejor Revolución, revolución, revolución Te soy, Flouros El poder para ver Tanto el pasado como el futuro Deja que sea la llama Que protege tu corazón Te aseguro que es la verdad Existe la verdad Y la verdad Perrete Ah, tengo buen vínculo del hierofante A lo mejor consigue el corazoncito directamente Duplica la probabilidad de estar un golpe crítico Esto es bueno Esto me gustaría heredarlo Y potenciación de críticos Tú vas a ser una buena persona de base Para heredar cosas de crítico Las personas de cuerpo a cuerpo Voy a querer que tengan todo lo de crítico posible Mira, que le den por culo a la gilao Fuera Daño contundente grave a todos los enemigos Mejor que esto Fuera de aquí ¿Consigue el corazón? Bien No hace falta que farme esta persona Que la suba de nivel más Pues no está mal Tú vas a ser una buena persona Para heredar cosas de críticos Debo tenerlo en cuenta Y ahora Fusiones aleatorias Mejido nunca está de más Sobre todo me interesan estas cosas De aquí abajo Posibilidad de replicar Potenciar objetivo múltiple Absolutamente Eh Innecesario Sobrevivir a la luz Puede estar bien Y réplica Ala También este tiene potenciación de críticos Bueno es Me llamo Yikout Y mi misión es proteger Y defender el mundo Serviría como tu fuerza Para ayudarte A alcanzar la magnificencia Vaya Fuerza También aprendes revolución También me interesa ¿En qué se diferencian Zang Ei Y Getsu Ei? Daño cortante medio A un enemigo Más daño cuando acerca A la luna llena Daño cortante medio A un enemigo Más daño cuando se acerca A una nueva Ah Suelo luchar en luna llena Fuera la nueva Tenemos homúnculos Puede que me quede alguno Madre mía Cuántas fusiones Va a haber que hacer hoy Dame un Genbu Literalmente Es por rellenar Compendio Me hace falta Lo necesito Toma Gilao Toma Mejido Toma Muchas cosas Potenciación de objetivo Múltiple Por supuesto Y réplica Yo creo De las De que aquí es la mejor Ale Es que me interesan Más las pasivas Para las personas Que voy a hacer después Que las Activas Quiero ir dando esto Para que luego sea fácil Cogerlas cuando las necesite Me llamo Genbu Soy una especie De tortuga Dragón Eso es todo ¿Cuántos cuartos tengo? Tengo cuartos ¿No? Deberían haberme sobrado Cuartos del último mes No he mirado los dineros La verdad Evita furia Tampoco me hace falta Y esto tampoco Juan ¿Dónde están mis dineros? Ah no Pero fusionar No cuesta dinero Es sacar del compendio Lo que cuesta dinero Eventualmente voy a tener Dinero ilimitado No os preocupéis Cuando llegue El final del juego Que será cuando Querré hacerme personas Digamos Por encargo Con las cosas Específicas Que quiera Una persona de hielo Una persona de fuego La persona de hielo La tenemos ya Eh Tendremos dinero ilimitado No os preocupéis Eso no va a ser un factor Se puede farmear Mucho y buen dinero En este juego Al final del juego Incluso un poco antes Auto ¿Por qué nadie tiene Autotarucaja, tío? Nadie Objetivo múltiple Siempre Que pueda lo voy a poner Buenísimo Para matar A los enemigos normalitos Para el farmeo Réplica no está mal Pero no es un bol de especial K Si te digo la verdad Pero por ahora Autoturso Sukucaja tampoco me sobra Pero preferiría Autotarucaja Y dame EPS En combate En alguna de estas van a fallar la fusión Regenerar ¿Sabes? Magaru te sobra Ponlo Pero ya veremos Dios Va a haber que hacer mucha gente Pero todo el mundo Que sepáis que el hombre polilla Más Kusimitama Es la virtud en persona Eso ya lo sabía De hecho Solamente con el hombre polilla Ya me lo creo ¿Aire estancado No era divertido? Ah no Esto es aumentar la probabilidad De estados alterados Que le den Mejido Luego voy a tener que ver Que tener personas De los elementos Múltiple Potenciación de electricidad Aunque no te pega Ni con cola Esto también hace falta Heredarlo Para una eventual Persona eléctrica Gachachi Soy virtual Poder de mi luz resplandece Te protegerá el peligro No te voy a usar Porque solamente Te tendré que fusionar De inmediato Pero gracias ¿El potenciador de objetivo Múltiple Afecta el ataque De este De todos a una? No lo sé ¿Puede? No tengo ni idea Potenciador de luz También me gustaría Que le den a Mahama Me ha intentado engañar Y darme un Hama ¿A dónde vas? ¿Quieres cambiar A anular veneno? Sí ¿Por qué no? Podría salir algo guay Potenciador de cambio Ok No lo uso mucho Pero ok Vale Estas fusiones Son importantes Estamos utilizando A Frost Oscuro Para esta fusión Están quietos Paraos La persona resultante De esta fusión Va a ser mejor Porque tengo habilidades No habilidades Heredadas Tengo estadísticas De card de inciensos Por lo tanto Esta fusión Seguramente tenga Más poder de lo normal Así que Esta línea de fusiones Hay que seguirla Porque la persona resultante Va a ser mejor De lo normal Pero tú eres de fuerza Tengo algo de fuerza Con Black Frost La verdad es que no Pero por ejemplo Te puedo dar Maega O algo así Autotarucaja Objetivo múltiple Lo de siempre ¿Sabes qué? Te vamos a poner Maega Y oscuridad ¿Por qué no? Ya que la oscuridad No la voy a acabar utilizando Con Black Frost Eventualmente Le pondré Todo de hielo Soy Yaxin Y devoraré a todos Y cada uno de los corruptos Impios que se ponen ante ti Y también a Black Frost Por algún motivo Gracias Saki Mitama No utiliza nadie importante Pero hay que hacerlo Mazionga por supuesto Mejido Por supuesto Y electrificación Por supuesto Y el típico potenciador Objetivo Múltiples Cosas buenas Han sido heredadas Soy Saki Mitama Me da igual Lo que me digas Honestamente Hay muchas Mitamas Como tú No te sientas especial Podría Utilizar a Yaxini Para crear A Ray Frost Lo cual Me Podría servir Para volver a crear A Black Frost ¿Estamos en un bucle Infinito de bufos? ¿Eso se puede hacer? Esto no crearía Un Ray Frost Más fuerte Que eventualmente Crearía un Black Frost Más fuerte Que eventualmente Podría crear un Yaxini Más fuerte Y así ¿Eso se puede hacer? O simplemente no Porque Los bufos que tienen añadidos Son los mismos De antes Ok Nada Pero si registro En el compendio A Yaxini Que ya tiene Los bufos añadidos Y a Ray Frost Que ya tiene Los bufos añadidos Que antes No los tenía Y fusiono A Black Frost Y Black Frost Lo vuelvo a convertir En Yaxini Con fusión Y ese Yaxini No debería tener Más estadísticas Que volver a ser Registrado Y así No podría crear Un bucle infinito Para que una persona 9, 9, 9, 9 En todo Bueno, 99 Realmente es lo máximo Pero bueno, da igual No lo voy a hacer Se puede subir a 99 Eventualmente A todo Y lo haré A Black Frost Pero bueno Eh Sí Crear personas Me gusta crear personas ¿Quieres Kouga? Nah Seguramente aprendas Algo mejor de Kouga Tienes Mahama de base Toma crítico Uh Restora el 8% De los PES Y los PES Tras ganar un combate Eso es bueno Para una persona Para una persona Si eventualmente Me hago una persona Un poco Que valga para todo Una persona un poco Básica para matar Para farmear Es bueno que tenga Ayuda vital Ya que Así no me quedo sin PE 8% de PE Es bastante bueno Por ganar un combate Ponte la revolución Por ejemplo A mi la forma Le conseguí meter A resistir luz Que no sé si en este juego Lo aprende No sé si lo aprende Por sí mismo La verdad Pero Se puede Pero no se lo voy a meter A Black Frost A Black Frost Le voy a meter Todo hielo Todo hielo Todo hielo A lo mejor Me con una persona Es que no me acuerdo En la partida guardada Que tengo Cuando jugué yo El juego por mi cuenta Hice eso Una persona de hielo Una persona de fuego Una persona de electricidad Etcétera Etcétera Y creo que me hice Una persona un poco Vale para todo Para farmear Y eso Con ayuda vital Y no sé qué historia Más Eh Y es útil Recandra es revivir ¿No? Mira que bien Ah no Esto es en divertido Restaura la vida A todos los demás Pero me baja la vida A mí a uno Lo cual Hay cierta ocasión En la que da igual Tener la vida a uno Pero bueno Potenciación de jama Ande veste a la porra No lo pienso usar Pasando Contraataque me gusta Que le den a tu jama Podría quitar la niebla venenosa Que sirve peor Pero bueno Da igual Paso de jama Y mudo en este juego Así de claro Mi elefante Mira que bonito Ha vuelto mi elefante Tú que tienes Fuerza Y sin embargo Quieres aprender Todas las habilidades mágicas Y baile seductor Tentador Hazme un baile Elefante Tauru caja Objetivo múltiple Electricidad Y oscuridad Por otra parte Tenemos al mejido Aunque mejidola Tiene que estar al caer Las personas que me tengan Que traer La verdad Esta persona Probablemente la tenga Que utilizar Mira Ponte esas potenciaciones Para heredarlas después Porque las quiero Lo cual quiere decir Ah Esta persona tiene más estadísticas Hemos utilizado a Jaxini Hemos utilizado a Jaxini Hemos utilizado a Jaxini Ahora el elefante Es la persona importante Para las fusiones Recordémoslo Y Mucha gente Quiere utilizarlo Ahora el dragón Va a ser el importante Porque sacrificaremos A nuestro elefante Voy a tener que empezar Empezar a pensar No tienes muy buenas estadísticas La verdad Pero bueno Mejido Tarukaja A lo mejor Te meto a Tsukukaja También Ya que tengo Lo de potenciación De oscuridad Y electricidad En personas Que tengo más o menos Localizadas Así que si me hace falta Puedo fusionarlas Me llamo Seiyo Te concedo este poder Que pertenece A la criatura celestial El más noble De las cuatro Tetracarne Barreras No está mal Vale Gota de Amrita Es bueno saber Que lo tenemos En alguna persona Te voy a quitar Matarunda Aunque no es mala cosa Tener Matarunda Tampoco Pero esa gota De Amrita Uff Quieres cambiarme cosas No quiero que cambies El tetracarne Pero el autosukukaja Me podría a lo mejor Tirar los dados Bueno venga Que es lo peor Que puede pasar Tírale Tira los dados Uff Automatsukukaja Esto es mejor Y Magarula Me da igual Pero no ha sido Un mal cambio Espera ¿Tú a quién utilizas? A serio ¿El caballo? ¿Quiere ser importante? Uff Gran contraataque Gran contraataque No es ninguna tontería Tampoco Y a lo mejor Cosas Gran contraataque Creo que es la mejor Que tengo De reflejar Habilidades físicas Y no está mal Joder Quiero conservarla Pero quiero Automatsukukaja Y quiero Potenciación de objetivo Múltiple ¿Qué haría el zorro? Voy a poner Automatsukukaja Tengo varios con objetivo Múltiple No pasa nada Por no tenerlo En una persona Soy Orobas Pasado, presente, futuro Cuéntame ¿Qué es lo que más desea Tu corazón? Deseo terminar Estas fusiones Para sacar personas Que me sirvan De utilidad Para el combate Porque He creado muchas personas Pero ninguna realmente Que diga Pues esta es la De elemento viento Esta es la De elemento hielo Bueno La de hielo Sabemos cuál es Potenciación de viento Es bueno Masukukaja va a dar igual Tengo auto Masukukaja Tío No No hace falta Y para terminar Podemos crear A Ose No podemos crear A Ose Porque me falta nivel Ose no es malo Gran contraataque Lo acumulas No Lo pone específicamente Que no se acumula Solamente puedes tener Un contraataque Bueno Pues hemos hecho Unas cuantas fusiones Ahora vamos a recuperar Personas Porque debería tener Solamente dos En mi inventario ¿Verdad? Ojalá pudiera ver Mis personas aquí No puedo ver Mis personas aquí Técnicamente puedo Si miro aquí Tengo Basuki Y ahora vas nada más Basuki da igual Orobas es el que está Chetillo ahora mismo Vale Una cosa Bien Puedo ver lo que tenemos Tenemos Honestamente Nada útil No te voy a usar Aunque eres una buena persona Que fusionar Porque tienes críticos Multiplay Revolución Y esas cosas Para alguna persona física Puedes crear una buena Pero tú en ti misma No eres gran cosa Tú Tenemos viento Vale Saquemos a los sospechosos Habituales Y a ver cuánto dinero tengo Tengo 129.000 Tenemos pasta Sácame una persona de hielo Así al azar La primera que veamos Uy vaya Fros oscuro Tú vuelves al equipo siempre Vamos La cosa está clara Tú para qué sirves Hielo también Y también Tenemos ya Viento y hielo Estás fuera del equipo Lo siento mucho Tú Físico Grabe a todos los enemigos Con autotarucaja Gran contraataque Potenciación de contundente Y objetivo múltiple Sí, creo que este golpe Herculio va a meter una hostia Como un piano Bienvenida al equipo ¿Quién más? Mi elefante Tiene mudón Y realmente no tienes Ningún ataque Bueno, ataque cruel Pero Perforador No, nos va a hacer falta Normalmente Flauros También físico Ya tenemos una persona física No te preocupes Saki Mitama Hielo Mejido Polillaman Fuego y rayo Aunque solamente sea de un objetivo El hombre polilla Es posible que lo traigamos Oscuridad Tú también tienes oscuridad Y tienes Y tienes Aunque solamente sea leve Tienes rayo también Bienvenido al equipo Extraño pene volador Metálico Fuego Fuego Me falta alguna persona Que a ser posible Tenga fuego Mugurobo Aún no has aprendido Marajión Pero podrías aprender Marajión Aparte Eres una persona De la torre Y no tienes Malas habilidades Que aprender Y tienes Kouga Tiene 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 luz Y puede aprender fuego Si la subo un poco De nivel Ya tengo persona De fuego Creo que con esto Tengo un poco de todo Aunque reina Me... No, no, no eras tan buena La torre Nos al 9 No, al 8 Me parece Creo que oscuridad Ya hemos traído Creo que tenemos De todo Creo que estamos listos Para el combate No se me olvida nada ¿No? Fuego Hielo Luz Oscuridad Viento Y electricidad Creo que tenemos Todo No voy a comprobarlo Y vamos a... Dios, no nos da tiempo A tal farmear En Tartarus hoy Entre fusiones Y otras cosas Menos importantes Como que se una Sin Giro al equipo ¿Tienes un minuto? La verdad es que no Parece que una Tartarus Tiene un pequeño huésped especial Entre sus mandíbulas Apretó un fragmento Que emitió una curiosa luz Cuéntame más Si tanto te pica La curiosidad Sería mejor que Le hagas una visita A este huésped Seguramente esté En la planta 88 Bueno, ya puedes irte Vale, el problema Es que la planta 88 Creo que es una planta Que ya hemos visitado antes Pero de vez en cuando No solo se cuelan personas Esto es nuevo Y exclusivo Del Persona 3 Riload Se cuelan gaticos En Tartarus Y te dan Fragmentos crepusculares ¿Te puedo ayudar en algo? Puede Aparentemente he fusionado personas Bien por mí Más fragmentos crepusculares Eso es todo ¿No me das una siguiente misión De fusionar mucho? Bueno, da igual Piso 88 Ha dicho Bueno, sabemos a qué equipo Vamos a traer ¿Chiquillo? A lo mejor tenía que haber leído Lo que me tenías que decir Pero bueno Aquí falta alguien Perro Parece que Cormar Le estaba dando la bienvenida A Gaki al equipo O algo así Cormar dice todo listo Ah, tú ¿Por qué estás tan lejos? Vente al equipo No verás de otra forma Me fastidiaría muchísimo Pues intégrate con los demás Lucharé como me apetezca Y punto Vamos a entrar No Y tanto Pero lo primero A buscar gatos ¿Por qué vienes ya Con medio ataque cargado? Piso 88 Qué desgraciado Literalmente En el piso 89 Es donde me puedo Teletransportar Aunque bueno No, no da igual Porque te voy a explorar el piso No voy a poder Teletransportarme Date una vaga señal De una persona Podría ser que se perde Pero aquí está más arriba Está mucho más arriba Shinji tiene bañador No definitivamente todavía Estos cofres no los voy a abrir Son de pisos demasiado ¿Cuántos fragmentos tengo? Porque voy a tener que pasar Por allí de todas maneras Oye No os he puesto equipación Ni nada por el estilo Pero Acabáis de venir al equipo Debo suponer que tenéis La mejor equipación Que podáis ahora mismo ¿No? Excepto las sudaderas Pero es que me da pereza Ponerme a mirar Excepto los Los avalorios estos Perro Toma fuerza Shinjiro Toma Fuerza también Ala Todos a melee Así no hay que pensar Tengo 32 fragmentos No está mal Pero me voy a reservar Los fragmentos Para los pisos importantes O sea Los siguientes A donde vamos a ir Que no recuerdo Si tocaba cambio De estética Por cierto Espero que sí En estos pisos No voy a pelear Es tontería Vamos directamente Al piso 88 A ver a un gatito Y luego Mira se ven las escaleras Al fondo Y luego los pisos Importantes Los siguientes pisos Son interesantes Se pueden volver A visitar Las puertas normales Pero para lo que me van a dar No voy a hacerlo De nuevo En estos pisos he venido Solamente porque hay un gato En el piso 88 Normalmente no vendría A estos pisos Hombre vamos a ver Pero si hay un cofre Lo cojo Las cosas como son Vale he encontrado la puerta Pasando de la puerta Las únicas puertas Que no se pueden repetir Son Las que eran En pisos importantes Las que no era Las que no era Una puerta de monado De esas Era una Pasillo Nada importante Aquí tampoco Pero démonos Prisa Tú eres Rojo Pero aún así Huyes de mí Bien por ti Estos pisos Se nos han quedado Ya anticuados ¿Qué piso estamos Si quiera? 87 Vale es el siguiente A prisa Corre Párate Solo para lo importante Coger cofres gratis Y estas cosas Ahí voy a tener que volver Luego a los pisos Esos para ver El bocado extraño Ese que le tengo que dar Al 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 vínculo De la luna Maldita sea Pero Eso lo voy a hacer Fuera de cámara Si está en un Piso Pone en qué rango De pisos Te lo pueden dar Porque a lo mejor Son pisos muy inferiores De nuevo Podemos empezar Ese vínculo Hace un montón Detecto un gatico Podría ser un gatico Así que deberíamos Ir a por el gatico Me voy a enseñar muy leve Pero está ahí Tenéis que buscar bien Que sí Que sí Gatico ¿Dónde está el gatico? Material génerico Todo eso es bueno Para crear armas Joder Lo que no voy a encontrar Es al gato Ponen Zebel Block Ahora lo miramos Cuando podamos acceder A un viaje rápido ¿Dónde? Hijo está ese gato Posiblemente por arriba O por aquí Ajá Hay un gato Que parece tener El ceño fruncido ¿Ah? ¿Qué hace un gatito En un sitio como este? Si se pueden colar personas ¿Por qué no los gatos Que se dedican a deambular Por ahí? Tenemos que protegerlo Vuelvan Entra inmediatamente Ya Pero que lo haga otro Aguardo llegar Enseguida Gracias por la paciencia Yo me encargo De esto El gato me ha ofrecido Algo que llevaba en la boca Se lo ha mostrado De su gratitud Está algo húmedo Pero creo que puedo usarlo Tres fragmentos No está mal Buen gato No te voy a conseguir Estar a salvo En la entrada Hasta que decidas No creo que el gato Se esté quieto El gato A lo que salga De los huevos Es un gato De hecho no creo Que estuviera realmente En peligro aquí Ahora como salgo Por abajo Saberbloque Es el primer bloque De Tartarus Sin problema Si está en un cofre Ni siquiera hace falta Que luche Pero no voy a buscar El objeto ahora Si sabemos donde está Tenerlo en cuenta Si tenéis que hacer La misión del tipo ese Ir a Tartarus A los primeros pisos Eso es todo Fin Ya está Buscar cofres Fin No tiene más misterio Lo único que te hace Es esperar un día E ir a Tartarus Pero bueno Pisos nuevos Ahora sí Con nuestro equipo De Siento presencia De alguien más arriba Oye Espera un momento Este es el límite Del bloque ¿No? Sí Vale No Este es el límite Ahora sí Continuemos Dime que cambiamos De estética Por favor Es un callejón sin salida Pero ya deberías poder pasar Vamos Palante Aquí está Mucho cuidado Y si nos hubiéramos puesto A coscoletas Podríamos haber subido Este bloque También de pisos Pero bueno No era un muro tan alto Pero si no hay ganas No hay ganas Parece que los temblores Hacen bastante Todo bien Se ha abierto el camino Podéis seguir avanzando Vamos a la siguiente planta No, no bajes la guardia ¿Qué nivel tienen mis aliados? Ya que cada uno se ha unido Por su cuenta Pero más o menos Un poco después El uno que el otro Ah, y en esta zona No hay muchos sitios Donde cubrirse Así que nos descubrirán fácilmente Seguimos en la fábrica Mierda El siguiente bloque Es cuando cambian las cosas Además es una zona muy abierta 37, 35 y 39 No está mal 39 Mismo nivel que yo Sin Giro Es raro Ok Nuevos enemigos Pero no voy a luchar mucho Contra enemigos normales Creo yo Aunque deberíamos tener Seguramente oscuridad Pero voy a hacer una cosa Mis aliados tienen que tener El punto débil seguro Antes de entrar a Tartarus Me han dado Al perro Al chiquillo Y a Sin Giro Seguramente Estos tres aliados Van a tener el punto débil De todos los enemigos Durante una gran temporada Así que creo que esta vez No voy a cambiar de grupo Hasta pasado un buen rato Seguramente estos tres aliados Tengan los puntos débiles De todo el mundo Así que me voy a dedicar A hacer el Monger Con este tío Porque lo tengo que subir de nivel Para que me aprenda Técnica de fuego Que no tengo ahora mismo Revolución Ale Perro Seguramente les afecta Oscuridad Así que Espérate que es la primera vez Que hace su ataque Tiene efecto especial Guay Buen chico Eso es ¿Quién te ha dado un cuchillo? Eh ¿O tienes Tengo ya la carta Dame experiencia Mira que bonito Bonico Hay más en la zona ¿Quieres que vaya alguien delante? Ja 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 No Bueno venga Que demonios Tiras Estos enemigos tampoco son duros A por ellos ¿Cómo has Me has explorado mal la zona? ¿Me has dejado un cofre sin coger? Ups Esto sí que no sé Lo que les va a afectar Luz Bueno Vaya Como serán otros de oscuridad Ah Se chupan la vida El uno al otro Para curarse Cío Primer ataque del chiquillo No Así no vais a llegar a ninguna parte Pero vale Ataque sin giro Buen sin giro Hala Crítico gratis Me parece que sin giro A lo mejor me lo estoy inventando Pero creo recordar que sin giro Tenía un crítico bastante elevado El cabrón hace Solo tiene ataques físicos Pero hace mucho crítico O sea Eso está chetillo Quieras que no Bueno Vayamos a recuperar a nuestro perro Ya coge Hijo de Siempre me hacen lo mismo Siempre me hacen lo mismo ¿Por qué no me habéis avisado Que había una puerta? Fuka ¿Para qué te pagamos? El perro se ha querido ir Tenía que haber sospechado De que había una puerta Cuando algún aliado Quiere irse al piso siguiente Es porque hay una puerta Si es que no falla Son unos cabrones Pelearé contra este Solo por ello Vamos a la puerta Es una puerta nueva Lucharemos solo con tres Oscuridad y desconocido Perforante No, pero le ha quitado bastante Ah bueno, claro Shinji cuando hace esos ataques Pierde HP Eso es lo que tiene Pero bueno Sabemos que no le afecta a esto Pionga tampoco mucho Pero bueno El perro es el que tiene La oscuridad Maldición Ah bueno Si carga sangrienta Consume vida Para aumentar la probabilidad De críticos Y el daño Del próximo ataque físico Eso es una cosa Que solo tiene él Es exclusivo Pero pierde vida Para luego perder más vida Con sus ataques físicos Que no es barato Esto de vida Al tío le gusta sufrir Pégales un puñetazo Buen puñetazo ¿Ves? Aún así el tío de base Hace muchos críticos Ahora hay que curarle Curarse todos gratis Gracias ¿Por qué dejamos que se fuera El perro? Ah ¿Para adentro? Sin el perro Oye No nos Se supone que nos habíamos curado Con el objeto ese No he visto que te hayas curado Sin giro Pero vale Estoy listo Vamos a acabar con esto Dame un segundo Anda Ya que venimos solamente tres Me acabo de acordar Que es una cosa que puedo hacer Y es raro que me acuerde Fuca Esto era lo que me daba estadísticas ¿No? Sí Defensa y velocidad Gracias O sea caso Al turrón No sabemos lo que le afecta A lo mejor debería coger Alguna persona mejor Alternativamente Revolución De perdidos al río O morimos todos O matamos al perro A me cago en No es el momento Para angustiarse O gaon No le afecta La luz Pégale un puño Tampoco le afecta Especialmente Viento Qué raro No es Ningún aliado Tiene viento No he conservado A la persona Que puede curar Los estados alterados De todos los aliados Hubiera sido Una cosa inteligente Cogerla La verdad Viendo en los últimos pisos Lo que nos hicieron Hubo mucho estado alterado Últimamente La angustia No sé qué hace La verdad No me acuerdo Pero bueno Usamos al caballo Pero antes de eso Me faltan objetos Que me cueren A todos los aliados Así que ni lo voy a intentar Magarula Y no podemos hacerle No podemos hacerle Nubarrón Porque están angustiados Joder macho No se puede sacar A ningún lado Esto con el perro No hubiera pasado No tengo que hacer Tengo muchos Angustias Me hace falta Voy a tener que sacar Esa persona La persona De recuperar Estados alterados Me hace falta Pegar Nubarrón A la gente Bien Te di posibilidades De hacer golpe crítico Me alegro de ello Has hecho un crítico Será posible La parte buena Es que se le ha curado La angustia De la hostia Así que las gallinas Que entran Por las que salen Por ejemplo No veo por qué no Furia sangrante Qué bonito No lo has matado Pero no ha estado mal Ataque de viento Pero el caso Es que Shinjiro Venía ya con media Teorgia a su vía Oye Por qué no estás muerto Qué angustia me da Creo que si creemos En nuestras posibilidades Podemos A por él Ya está Hombre Pero la próxima vez Traerá el perro Arcanas ¿Sabes qué? La arcana De la justicia Se va a pagar Va a convenir Cogerla prontito Puedo coger dos cartas A partir de ahora En Tartarus Merece la pena Aunque eventualmente Llegará un momento Que dejaré de coger eso Porque prefiero elegir Exactamente las cartas Que quiero bien Pero por ahora Va a venir muy bien Bueno Hemos conseguido cosas Ahora pañamos A por nuestro perro Y cuando digo nuestro Quiero decir mi Perro Me lo he pedido yo Lo más cachondo Es que la puerta Analiza este piso Y el siguiente O sea que enviar al aliado Para adelante No sirve para nada No te da ningún beneficio Hay un enemigo fuerte No pienso verlo Con tres personajes Solo A la siguiente planta Buen chico Pero la próxima vez No pienso dejar Que te vayas Pese de colecito He encontrado algo Que puede servirnos Buen chico Muchas cosas para mí Gracias por explorar la zona Sigue siendo raro Sigue siendo raro Que lo preses De esa manera Pero bueno Tenemos este piso Analizado Y el cofre Cogido Siguiente planta Pasando Voy a tener que Rusear esto Hemos tardado mucho En empezar Esta planta También hay enemigos Pero tú de forma extraña Es como si estuvieran nerviosos Inquietos ¿Queréis decir que Estamos en el piso 95 De Tartarus? Todavía no Esta frase la terminaré En breve Que estamos en el piso 95 De Tartarus Y Puntos suspensivos Ahí está ¿Me vas a poner un tutorial? ¡Claro! Es un buen momento Ese enemigo se comporta Se comporta Joder Se comporta algo extraño Sería mejor dar media vuelta ¿Por qué? Esa sombra parece especialmente agresiva ¿Verdad? Esto es una mecánica nueva Porque sí Sombras con estados alterados Algunos enemigos que merodean Por la torre de trato Los mueven en estados alterados En función del estado alterado Tendrán efecto al comenzar el combate Y se mueven de una forma u otra Se mueven distinto Reaccionan diferente Este tiene furia Viene a por ti Eso es todo Cargarán contra ti al detectarte Pero les costará Redirigir la fuerza de su trayectoria Esquívalos Y pégales por detrás Eso es todo Es rápida Pero no tiene buena coordinación Matad la cama y evítala Evitar, eh Ah, por ellos Tengo el ataque de cuando corro Hago siempre crítico Que más me da Que venga de frente Que venga de lado Vosotros sois nuevos Y tenéis hielo Creo que necesito fuego Y no tengo fuego Maldita sea Tengo que subirte a Eligor De verdad Pues al turrón Perro Ah, el perro tiene fuego Fantástico Arreglado el problema ¿Ves? La gente tenía que ser débil A algo Si ya lo sabía yo Algo de mis aliados Nunca me acuerdo Que el perro tiene fuego Siempre recuerdo Que tiene oscuridad Pero además Tiene maragión No está mal Eh Pues dame experiencia Y dame dinero Porque ahora puedo elegir Dos cartas Así que más dinero Siempre es más mejor Buen chico Sí, tiene sentido Que si tiene a Cerbero Tenga ataques de fuego No sé por qué No lo recuerdo Es un perro del infierno Pero yo me voy a guardar Oye ¿Llegamos a ver El ataque especial nuevo? Sí No, el de los King Frost Y eso Sí lo llegamos a ver Me falta desbloquear El siguiente Pero Probablemente Lo tenga pronto Vale Ahora que estamos En pisos importantes Lo primero Es lo primero Chiquillo Deja de hablar De cosas raras Vamos a pelear Con un enemigo duro A ver qué nos da Electricidad Puede que le afecte Viento Pero no se sabe Eiga Coño No esperaba Que le afectara Oscuridad Pero por probar Que no quede Siempre hay que contar Con que el perro Me lo dieron hace poco O sea Tiene que tener Cosas buenas Para ellos El perro No falla Hemos quedado Que te afecta La oscuridad Paso El reillo Eres duro Así que debes morir Uf Pues no ha quitado tanto Ojalá te hubiera congelado Tú precisamente No tienes oscuridad No va a colar Pero toma una higa Total casi nunca uso esto 3-3-3 Casi lo tenemos Ante la duda Ola de calor Resiste las bofetadas Da igual Va a desperdiciar su turno Estás muerto ¿Qué tenemos por haber? La próxima vez que creces Una actividad diaria Tu intelecto Coraje y encanto Aumentará más de lo normal Ese día Es tentador Pero no lo voy a coger Hay mejores cartas Que puedo coger A estas alturas Así que Dame experiencia Dame dinero Esas estadísticas Las vamos a subir a tiempo O sea que no me preocupan Y tenemos la inteligencia muy subida Que es la que siempre va última Así que no pasa nada Vale Tengo fragmentos Ábreme los fragmentos Esto es en honor del gato Rap espiritual Mereció la pena Ah Y te digo más Lo único que voy a tener que cambiar De equipo Seguramente Ya que Me merece la pena Que suba de nivel A la gente Que está muy baja Pero vamos a ir a ese reloj Así que A ver quién tiene nivel más bajo Le subimos y punto Pero la gente Debe estar relativamente Nivelada Creo Pasando de pelear Lo primero el reloj El pro está bastante bajo Pues se sube Si no pasa nada Junpei sube 6 niveles Akihiko y Aigi suben 5 ¿Quién cogemos? Akihiko o Robot Pero voy a coger al que vaya a subir más niveles Porque eso es menos farm Que tengo que hacer Así que Sin duda Akihiko O Robotostadora Akihiko O Akihiko Lo que pasa es que Los tengo que traer ahora a la pelea Llevaré al perro también Parece que estos son sus pisos Bienvenido a nuevo ¿Qué tal el reloj? ¿Qué pasa con el reloj? Traemos a los dos Con traje Siente que estoy a tope de energía ¿Quieres que me unen al equipo? Sí, lo mismo digo Ya imagino todos los movimientos que voy a hacer Si dejas que acompañe No te arrepentirás Vale Pero porque tenéis traje No por otra cosa Me has dicho cosas nuevas Y no las he leído Pero bueno Eh... A que le den a este Ah... Y tú quieres ir junto con... Tú quieres ir con Shinjiro Al combate Ya pues Precisamente no vas a ir con Shinjiro Pero luego a lo mejor te traigo con Shinjiro Por ahora ¿Vosotros por qué no vais a subir de nivel? Luego os cambio ¡Uh! Vaya Pues sí que van a ganar experiencia Sí Esto es un piso de manos doradas De nuevo Mira lo pequeños que son Dije que existen Pisos en los que todos los enemigos son manos doradas Pero suelen ser pequeñitos Si no estaría muy cheto ¿Pero qué te afecta? Es un grupo de pisos nuevos Oscuro... Joder Es un piso para el perro esto Sin lugar a dudas Es oscuridad Bueno... Se ha quedado tontolinado a por él Buenos guantes de Jack Frost Se me olvida que te los puse Quedan bien con el traje ¡Hala! Pues ya habéis subido Os voy a seguir llevando Porque me da pereza volver atrás A cambiar de equipo otra vez Y tener que volver a subir pisos Pero después del primer jefe os vais Que lo sepáis Ruptura de fuego Puede ser útil Fuera remetida Ruptura de electricidad Mismo caso Lo voy a quitar macio Eventualmente cuando aprendas tu mejor habilidad de electricidad Se quedará solo una habilidad de electricidad Puño gigantesco Mejor que puño de sónico Fuera ¿A quién se lo has preguntado? ¿A mí? ¿A Kijiko? ¿O al perro? Porque no recuerdo haber visto esa conversación Y el único unidad nuevo que tenemos es al perro Supongamos que les afectan fuego Pero tú tienes que hacer esto No les va a afectar fuego ¿Qué os afecta a vosotros? Hielo o viento Afectar Quiero subir a esta persona Voy a sacrificar Atacarle mientras está aquí en el suelo Simplemente para Para no cambiar ¡Eh! Se ha levantado No, no vale Mierda, se ha subido la evasión Eso es precisamente lo que no tiene que hacer Inténtalo Mierda La hemos liado Alguien que acierte, por favor Que se nos escapa Necesito matar a esto No sé si os habéis dado cuenta Joder, se va a ir Perro Aunque puede esquivar Menos mal, no va a esquivar Yamata Norochi ya lo tengo Así que me van Esto es el problema de coger la carta De poder elegir dos cartas Que a veces no me dan opción Siempre puedo coger a Yamata Norochi Y tirarlo Porque la persona que tengo en mi compendio Va a ser mejor Pero es que no quiero El arcano de la templanza No lo quiero Yamata Norochi de nuevo No sustituiré en el compendio O sea, la voy a soltar Pero completamente a la porra Como ha subido al 40 tan rápido Y el perro no Todos los enemigos Cortante leve Pero mejor esta, ¿vale? Importante Orochi Fuera de aquí Pero estaba al 35 El perro Ya, pero El perro estaba a menos nivel que ellos Y no ha subido de nivel Cuando ellos están al 39 Porque han utilizado los chetos del reloj Da igual No tendrían que haber subido Ha sido trampa El perro debería haber subido A ver, hay cofrecitos Ah, no, este piso es nuevo Vale Pensaba que era un piso Que habíamos visitado ya De todas maneras Creo que voy a pasar De unas cuantas sombras Normalitas Aunque no me importaría Subir un poquillo el nivel O rellenar teurgias Más que nada Antes del jefe Uh, mira Bloque grande Cuarzo negro necesitaba Para algo, ¿verdad? Digamos que puede Tenía que buscar aquí No sé qué cosa Para poder intercambiarlo Por Pulsera giga mágica Eso suena bien Será para gente que use magia Así eso O sea, que ahora mismo No me preocupa Quiero coger objetos Pero estás en medio Creo que ya lo hemos cogido Todo vale, juego Ah, y va y se pira Pues entonces Uh Vale, ahora sí Vámonos No está visitado todo el piso Los pisos hay que visitar Los enteros Venga, pelea De frente No debería ¡Hombre! Hulk Hogan ha vuelto No sé qué te afecta Así que ante la duda Eiga Creo que no falla El perro lo bueno Es que es súper ágil Lo malo es que va a gastar Todos los PE Enseguida Y eso es malo Oye, deja en paz a mi perro También es muy ágil Así que te jodes No tengo oscuridad Toma un rayo Había que intentar Los disparos Anda, le afectan Los disparos Posiblemente Te he hecho crítico de folla Crítico de folla Oye, Eligor Podrías subir de nivel Que no deberías ser una persona Con un nivel muy alto Y quiero que aprendas Esa técnica de fuego Potenciación de perforación Lo puedo poner a quien quiera Eso es importante Para cuando hagamos Una persona cuerpo a cuerpo Uf, este piso Es muy grande Por aquí nada Perro, ¿a dónde iba? Te has perdido Este piso está visitado Fuera Puerta No enviar al perro a explorar No enviar al perro a explorar Con que hagamos eso Uf, joder Otra mano dorada Y eso Esto es por no ir A la pitonisa Ir a la pitonisa No vale para nada Ya lo decía yo Seguimos sin saber Que les afecta esto Hielo o viento Has fallado Al que no tenías Que fallar Luces resisten Y los cuerpo a cuerpo Los hemos probado todos Pero no quiero cambiar Vale Ahora no Tengo su cucojo Darme un momentito Espero que no esquive Acierta Ah, no Si he cambiado Vale la cámara No vale Esto no va a funcionar Pero Papel maldito Me lo vendió Tanaka Anda, coño Ha colado No me lo puedo creer Hay que darle Refrescos al perro ¿Es bueno darle Refrescos al perro? Mudón Gracias No lo voy a usar Revolución Para las manos doradas Podría Pero también podría No hacerlo Oye Porque tengo media vida Ha estado utilizando Ataques físicos Yo también El perro todavía Tiene PE No hace falta Darle refrescos Pero pronto Hará falta La puerta Había olvidado ya Ha funcionado Porque lo ha vendido Tanaka No por otra cosa Aunque puede ser Que me vendiera El otro objeto Con nombre parecido Y no ese Pero bueno Da igual Solo hay que confiar En Tanaka A por él Se han subido Todas las estadísticas Eso no vale Por otra parte Mirad La forma de elegir Las teurgias Es así Y ya está Cuando le das a la teurgia Eliges Sabueso de Hades Oscuridad Ignorando resistencias Como siempre El siguiente ataque físico De todos los aliados Inflige más del doble De daño Es interesante Pero no sé Si resiste físico Si resiste físico Sería una tontería Pero Hazlo Porque generalmente Voy a utilizar El ataque de oscuridad Aúllale a la luna Perro Aúllale a la luna Vale Gente Muchos ataques Muy físicos A por él Espero que le afecten Me cago en su padre No puede ser de otra manera Vale Puños mal Cortes No Espera Ataque cruel Eh A lo mejor sí Aullido más Shinji Puede ser bueno Sí La verdad es que sí Le afecta La que le penetren O eso ha sido crítico No me he fijado Vale Sí que le afecta Penetración Tienes penetración Qué cosas Hostia No está nada mal Con el doble de daño Está muy muerto Ataque normalito Ah es verdad Tú haces corte Se me olvida Que tenemos elementos Físicos Zyonga Y otro ataque cruel Para ser más crueles Está tirado en el suelo Guay Carro Ataques combinados Me conviene Los PS máximos Puedo ignorarlos Por el momento Pero puedo cogerlos Si hace falta Vale Buen trabajo Equipo Pero no es el equipo Que tendría que haber traído No puedo esperar Echar a la gente Con traje Que sea acoplado Pero luego Cuando lleguemos Al jefe De verdad Pero es que las puertas Son tan comunes Y cuentan casi como Medio jefes Es todo el rato Jefes Todo el rato Jefes Veo las escaleras Cuando están abajo Pienso que es la entrada No Si hemos encontrado Las escaleras De este piso Si hemos hecho la puerta Sabemos toda la estructura Del piso Ah hablando de jefes Lo he visto No te preocupes Son un par de manos La teurgia Viene de perlas Contra enemigos Poderosos como estos Por si acaso No te has enterado A estas alturas Del juego El juego te dice Oye ¿Sabes que puedes usar Chetos? Y así te cargas A los jefes Más fácil Pues sí Me he dado cuenta Una opción Es tener la lista En cuanto entres En combate Para soltar Una ráfaga de golpes Ya Es lo que suelo hacer Pero en este caso Creo que no los tengo Y hay que rescatar gente Maravilloso Tengo mi teurgia Les puedo hacer Un festival del humor De estos Con Con esto Con Black Frost Y King Frost Aunque quiero seguir Subiendo a Eligor Así que intentaré No cambiar de persona Calla Junpei Me parece Vamos a hacer Este jefe Pero puede que Haga algo inaudito Hazma Eiga Uh Macho Estos pisos son Para el perro Está claro Y sabes que Pásame el testigo Y yo también Quiero hacer El imbécil Podría intentar Hacer hermanos Jack A ver si le hago Crítico al tonto Del medio Y se cae Recuperemos A los originales Hermanos Jack No a los otros Que son más grandes Y poderosos Pero es que pueden Tirar a la gente Al suelo De esta manera Chiste malo Al poder A por ellos Uh Uh Un caramelo Pues ala Va a seguir usando Chetos Pues sigamos A usar Teurgias Si Buen combate Ha sido muy justo El Igor Sube por Dios Gracias Marajión Ya tenemos Todos los elementos Ya no me hace falta Usarlo Necesariamente Eso es bueno Para recuperar Mis autotarucajas Al principio del combate Y esas cosas Ha venido Kenny pintado En el momento justo Pero que te quito Te voy a quitar Autosucucaja Porque tenemos Una persona Con autosucucaja O sea Que fuera Lo demás Se puede quedar También aprendes Ayuda vital Buen chico Gormanos alegra De que hayamos Ganado Buen perro A ver Hay tres opciones Pero Buen chico Luego te doy una chuche ¿Vale? Sigue así Solo hay una opción Sí Le vamos a dar Refrescos Pero aún así Hay que decirle Buen chico En todo momento Que podamos Con uno me parece orgulloso De sí mismo Y de los refrescos Que se va a pimplar Y cambiar Estos dos otros Mamarrachos Que están aquí De adorno Pero bueno Qué recompensas tenemos Pero sí Hoy Lamentándolo mucho Voy a cortar No vamos a terminar Tartarus en el día Como hemos tenido Que hacer cosas antes Y se ha unido Sinjiro Y fusiones Y eso Sin que sirva De precedente Voy a dejar Tartarus Para el próximo día Y así Esta semana También me libraré De tener que farmear Fuera de cámara Pero es que Se ha hecho más tarde Hoy Tengo fragmento Acrobuscular Etcétera Dame algo bonito Algo para el perro ¿Ves? Cuchillo de cariño Anda Vi un armadero Creo que el correcito Podría sacarle partido Me sigue pareciendo mal Que le deis cuchillos Al perro Pero vale Para ti No puedes morderle Si ya está Como un perro Normal Seguro que les afecta Podrían meter Elementos Colmillos En lugar de Los tres elementos Que hay Ostras Que chula de armadero Me serviría Pero tú no vas a venir A la partida Chaqueta ridícula Bueno porque me lo has pedido Por favor Y se llama chaqueta ridícula Que si no Toma ya hora de mejoras Que siga así la cosa Porque se llama chaqueta ridícula Ni he mirado lo que hace No me hace falta Sabemos que es para ti Es ridícula Ahora Volvamos a la entrada Estamos en el piso 99 Nos vamos a quedar con las ganas De ver el piso número 100 Pero voy a guardar aquí Y lo voy a dejar por hoy Colmillo sigo a la corte ya Pero podría usarlos El próximo día Si que terminamos Tartarus Incluso a lo mejor Puedo intentar farmear un poco Y así mato a más enemigos Y tal Si que va a ser más combate 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 Así no hay que rusear tanto Porque es que Aunque rusee Mínimo nos queda Una hora más Ruseando Entre puertas Y pasillos Y jefes Y esas cosas Y rescatar a la gente No hemos encontrado a nadie todavía Ni nada O sea Aún queda un rato Generalmente suelo terminar El mismo día Pero como hoy no hemos empezado He empezado Porque la otra semana Es que la otra semana Estaba malo Tuve que cortar un poco Antes de llegar a Tartarus Con la cosa Se nos ha ido el tiempo Entonces Lo voy a dejar La semana que viene Si que terminamos Esta zona de Tartarus Seguro De sobra Incluso a lo mejor Si se puede hacer un par de vínculos O lo que fuera O sacar a las personas necesarias Para ello Y ya está Nos vemos entonces Venga Se acabó Hasta mañana Que habrá otra cosa Bueno Crash Bandicoot Venga Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!